Cuando el huracán Janet en 50 o 55 pegó aquí, 55, pegó aquí, murió mucha gente y este lugar fue completamente destruido y abandonado, lo único que quedó fueron las ruinas después aquellas casitas las hicieron, parece que son de la naval pero también están abandonadas antes había hasta bandera ahí pero ya no existe aquí está el faro que aún existe con batería solar y esta aquí atrás es la tumba de las únicas dos personas que no fueron recepultadas en Carrillo Puerto, creo que son los restos de una mujer y un bebé en 1955 víctimas de Janet, el huracán feroz